La Fiscalía General de la Nación tiene en la mira al menos el 80% de los contratos que se firmaron durante la alcaldía de Gustavo Petro por presuntas irregularidades. Contratos como el del nuevo esquema de recolección de basuras, las motos eléctricas, el sistema integrado de movilidad, los paraderos del SITP y la máquina tapahuecos son los que se encuentran investigando tres unidades especializadas de la Fiscalía General de la Nación, pues estos al parecer se asignaron a dedo. Son el 80% de los contratos firmados por la administración de Gustavo Petro los que revisó la personería de Bogotá, encontrando varias irregularidades. Esta no es la primera vez que la Fiscalía General investiga los contratos firmados por la Bogotá Humana. La compra de los compactadores, los alimentos escolares para jardines ya fueron imputados contra las alcaldías locales como Suba, Ciudad Bolívar y Usme. Se conoció que muchos de estos cuestionados contratos firmados por la administración pasada fueron prorrogados, entre ellos el del sistema integrado de movilidad que suma más de 600 mil millones de pesos.